Dios hijo A ver hermanita déjate mi vida para ti ¿Está caliente el agua? ¿Está caliente el agua? ¿Está caliente? Te dije a mi hijo Andele Vamos a seguir apasando la masa para la popuja Ay hermanita Hermanita déjame la corto hermanita ¿No se corta? No ¿Como los tamales no? No Ay Dios mío ¿Quien te dijo? ¿Quien te dijo? ¿Quien te dijo eso? Está rico caliente para bañar Todas las cámaras Esta es la preocupación Ay 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 Bueno si la hermanita Peto está ayudando a la mata Apuera que Me lave a las manos a mi Gisela No creen que no eh Nuevemente guacalito Y esa cucharita por favor me da el guacal limpio con agua ok Ah ok Ya te lo doy pues eh Ahorita Va pues ahorita hermanita ¿También las cucharas las vamos? No Las cucharas las vamos ¿Te vas a barrir el agua o no? Así como rápido Ya venga